no ven como estoy yo dura sin ir al jean no mentiras, estoy flaca pero igual tengo fuerza mis campitos como están espero que estén super super que bien bueno el día de hoy me hace falta leña en mi casa porque como ustedes saben nosotros tenemos bastante leña entonces vine en busca de ella justo aquí está que es un arbolito seco entonces le voy a aprovechar así que vamos acompáñenme a hacer leña voy a ir rozando para poder entrar y bueno no estoy destruyendo la naturaleza ya que como es un arbolito ya acabó su ciclo de vida entonces nosotros aquí en el campo le damos bastante uso a cualquier cosa ahora si le voy a hacer caer ahí está durísimo ay casi me cae en la cabeza este palo ahora sigamos, sigamos sacamos el otro y así mismo le doy a la cabeza claro que tengo mucha fuerza ay me golpeé creo que se me va a hacer rojo pero bueno logré mi objetivo de bajar este palo ahora le voy a llevar más allá para picarlo voy a hacer una carga voy a hacer una carga para llevar con esta solita que tengo aquí esto de aquí también voy a llevar estas son las guías que les envuelven y les matan a los palos ella también ya se ha secado y ella también se agarra de una a la candela porque es bien sequito bueno vamos por más palos y bueno miren aquí encontramos una plantita ya virada y esas plantas se llaman chilcas chilcas hay muchísimas muchísimas aquí en los potreros entonces no va a ser tanta falta pero este hay que cortar cierto saquémosle a la calle y miren ya conseguí bastantes palitos aquí de las chilcas y bueno voy a proceder a hacer mi carca con esta foguita para así ir más cómoda a la casa voy a hacer aquí en este bordo para poder cargar más fácilmente colocar la foguita voy a ir colocando los palos así en orden para que se acomoden bien están pesados pero aquí saca el músculo naturalmente sin necesidad de ir al gym ¿no ven? como estoy yo dura sin ir al gym estoy flaca pero igual tengo fuerza bueno una vez que ya está aquí la carga que bueno no se ha terminado de hacer pero quiero que miren como estoy curando y también el desmillado que me hice que me cae al inicio ¡Oh my God! pero no importa eso no nos detiene a nada me está ardiendo estas chilcas tienen cambas pero no importa como sea hay que llevar leña están muy buenas todas pero vamos a hacer alcanzar como sea ¿ves ven? toda la solución y aplotamos duro con fuerza la extrición con las botas para que se vayan acomodando las leñitas ahí se va teniendo más espacio si ven aquí le amarramos para que no se nos hace eso también y listo nuestra carga hecha ahora sí a cargar se van a picar muchas campas pero no importa y una vez más viene sin bus vamos a separar esto listo 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 vamos ahí como cargar ahora sí machete machete y nos vamos rumbo a la casa y bueno ya estamos llegando aquí a la casa machete mi gorra que se ve listo me están matando las camas pero no importa vamos a abrirle ahí va y así vamos a extraer muchísima más leña y bueno mis campitas hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado mucho gracias por acompañarme y espero que muy pronto me visiten para que me acompañen a traer porque sí estaba macho les mando un abrazo enorme enorme de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao chau chau chau